Siempre me rodeas con tu amor y me apartas de toda maldad ¿A quién más voy a buscar si solo en ti descansa mi alma? No, voy a separarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré No, voy a alejarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré Porque tú eres todo, seguiré Tú me llevas en tus manos y sabes lo que me conviene Tú no buscas sacrificios, pues mi corazón es lo que quieres Tú me diste el privilegio de servirte Dios y es que fiel tú eres Tú no miras posiciones, tú nos amas porque quieres No, voy a separarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré No, voy a alejarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré Porque tú eres todo, seguiré Tú estás en mi respirar y cierras mis ojos para descansar Tú abres mi boca y guías mi caminar Controla mi mente antes de que pueda pensar Anochece y amanece Sé que tú estás aquí a mi lado Mejor es un día en tu presencia Que apartado de ti mil años A quien más voy a buscar Si a donde vayas ahí tú estarás Amándome aunque fallé Y es que tu amor es incomparable No, voy a separarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré No, voy a alejarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré Porque tú eres todo, seguiré Siempre me rodeas con tu amor Y me apartas de toda maldad A quien más voy a buscar Si solo en ti descansa mi alma No, voy a separarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré No, voy a alejarme de lo que encontré Porque tú eres todo, te amaré Porque tú eres todo, seguiré No, voy a separarme de lo que encontré